Con los años que perduran y se dan En esta tierra en donde puedo caminar Bajo la dirección que le pongan los pasos Siempre habrá tiempo para venirle a cantar Por ser lo más que se ofrecer como regalo Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir Es mi país, esta es mi tierra, es casa y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo Y que me parte el corazón Que hablar de México siempre me inflama el pecho Y si miramos hacia atrás donde fuimos a empezar Y encontramos los antiguos que formaron un lugar Pero un buen día se marcharon y aprendimos a decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Por aquí En esta tierra conocí la dignidad Del que trabaja para ver crecer sus frutos De superar aún a pesar su condición Aún a pesar de cruzar tiempos de infortunio Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir Es mi país, esta es mi tierra, es casa y esta es su canción Una canción como todas las que se han hecho Tan solo que con esta quiero hacer mención De todo el bien que me hizo nacer de este pueblo Y que me parte el corazón Que hablar de México siempre me inflama el pecho Y si ellos miran hacia atrás donde fuimos a empezar Y nos hallan a nosotros que formamos un lugar Pero un buen día marcharemos y tal vez podrán decir Grandes fueron los viajeros que cruzaron Grandes fueron los viajeros que cruzaron En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí En verdad que fueron grandes los viajeros que cruzaron por aquí